Hola, buenos días. Hoy hemos estado grabando y leyendo redacciones sobre las madres, sobre las mujeres, mujeres importantes que tienen los alumnos, mujeres importantes en sus vidas. Y también hemos estado traduciendo todas las palabras del tema, referente a los crímenes, etc. Y también hemos estado viendo redacciones que han hecho sobre sus madres o sobre mujeres importantes, como por ejemplo esta, de J.K. Rowling. Esta, this one, de Marie Couguie. My favorite woman, de sus madres. Janet Keinor. Bueno, cosas muy bonitas. Han escrito sobre mujeres muy importantes, sobre todo ellos han escrito sobre sus madres. Algunos son muy emotivos, son madres que están trabajando en el hospital, o están trabajando en sitios muy importantes, ayudando a la sociedad. Y para ellos, sus madres son lo más importante en su vida, y así lo expresan. Entonces han hecho unas redacciones realmente preciosas. Mientras ponemos música clásica, para estar relajados trabajando. Y la verdad que hemos estado muy a gustito. Has sido una clase muy hermosa. Bye bye.